El sábado 12 de julio se inauguró el Nacional de Béisbol de Ligas Campeonas, categoría a 15 años, en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harpelú. En la ceremonia estuvieron presentes la licenciada Julieta García Leiva, directora de la SECUDE, Alonso Pérez Curiel, representante de la Federación Mexicana de Béisbol, Eduardo Toral Carrasco, presidente de la Asociación de Béisbol en Oaxaca, entre otras personalidades, quienes presenciaron el desfile de las 10 novenas que se dieron cita en la capital oaxaqueña para representar a sus estados. Después de hacer los honores a la bandera, Eduardo Toral dio la bienvenida a los equipos y padres de familia, agradeciendo por el enorme esfuerzo que hacen para poder apoyar a los jugadores, y la licenciada Julieta García dio por inaugurado el Nacional de Béisbol, categoría 15 años, en el cual se conformaron dos grupos de cinco equipos y el sistema de competencia es a round robin, así que al finalizar los juegos de la primera fase, estarán calificando los primeros cuatro lugares de cada grupo a cuartos de final. El grupo A lo conforman El Istmo, Hidalgo, Nuevo León, Mexicali y Coahuila, y el grupo B, Valles Centrales, Tamaulipas, Nayarit, Ensenada y Sonora. En lo que respecta a los duelos que se llevaron a cabo en los primeros tres días de competencia, Valles Centrales cayó en sus primeros dos encuentros contra Coahuila y después contra Ensenada, y para el día lunes por fin pudo conocer la victoria, al ganar 8 por 4 a Tamaulipas. Para hoy, Valles Centrales se enfrenta a Nayarit en búsqueda de un boleto a la siguiente ronda. Por su parte, la novena del Istmo tiene récord de un ganado y dos perdidos, después de haber caído contra Mexicali en su último encuentro, y este martes se alista para buscar su pase a la siguiente ronda cuando enfrente a Nuevo León. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.